Guantacareo, tierra de mujeres y hombres valientes, tierra de tribuna, tierra de voces, tierra donde unidos podemos construir una sociedad más justa. Es así como nos lo han heredado nuestros defensores en la victoria en aquel 8 de enero de 1918. Hoy estamos dando los resultados que con gran compromiso y responsabilidad hemos asumido. Es con esfuerzo, con valentía, con amor, pero sobre todo con mucho trabajo para poder cristalizar cada uno de los resultados. Defiendo firmemente cada propuesta que traiga consigo progreso para mi municipio. Más allá de colores partidistas que no dejan más que división y retroceso, cada mañana me levanto con el firme propósito de dar un mejor guantacareo para todos nuestros hijos. Y que aprovecho por medio del representante su conducto, agradecerle al señor gobernador que visualice a Guantacareo como un sector turístico, como un sector importante que dinamita y estabiliza también la economía de nuestro estado de Tuchoacán. De esta forma, a finales de este 22, estaremos logrando hacer 10 veces más de lo que otros hubieran realizado. A nombre del gobernador del estado, el maestro Alfredo Ramírez Leroya, les exigido un amplio reconocimiento público por lo que informaron y por las acciones que se impulsan en favor del desarrollo del municipio de Guantacareo y sus habitantes. El Portapaz les otorga un papel protagónico a los municipios en la construcción de la paz y el desarrollo. Este programa permitirá en coordinación con la presidencia municipal, que se ejerza en un total de 2 millones 45 mil 988 pesos en este municipio. En diversas acciones, como son el equipo, el equipamiento e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y delincuencia con la participación ciudadana y el fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia y geolocalización. He participado en el programa del encuentro familiar antes de Palomas y de San Jeras. Necesitamos recursos para poder gestionar y desarrollar nuevos programas, para dar una mejor calidad de vida a las familias de nuestros hermanos migrantes y crear un Guantacareo mejor. Generando con este informe la construcción de prácticas que garanticen que todas las acciones que realicen nuestras autoridades municipales y en las cuales, si utilizan recursos públicos, puedan ser revisados con toda claridad por los guantacarenses. ¡Guantacareo! Vamos a recuperar el muro de las fracturas. Vamos a recompensar por los últimos para poder llegar a todos. Vamos a dar vida a los niños, a dar vida a los jóvenes y adultos. Porque Guantacareo va a cumplir. Muchas gracias a todos.